Música Crece el repudio en la comunidad Vallecaucana por el hecho donde decapitaron 16 perros y 2 gatos en el centro de Zonossi de Tuluá. Testigos afirman que fueron recogidos de la calle y por eso corrieron con tal suerte. La noticia conocida el pasado fin de semana ha causado rechazo en defensores de animales y propios de la región. Según el director de la entidad de la ciudad Corazón del Valle, se trata de un procedimiento normal. Procedimos a hacer la eutanasia de 16 caninos y un felino previa tranquilización utilizando la droga que se utiliza en este caso como un barbitúrico. Se le produjo un paro respiratorio a los caninos llevando la eutanasia. Después procedimos a cortar los cráneos. ¿Con qué fin? Porque hay una norma donde hablan de que por cada mil caninos sensados se debe mandar un cráneo para ser estudiado en el laboratorio de virología. Sin embargo, miembros de defensores de animales han criticado la situación calificada por el mismo director del centro de Zonossi de Tuluá como inhumana. Además, denunciaron que la veeduría no fue permitida para este caso. Hay que analizar el cerebro, pero un animal al cual se le busca analizar el cerebro se le analiza una vez de unas muestras de posible rabia. Llama la atención que sea un número tan alto de perros, 16 perros, digamos en un mismo estado de descomposición, luego que fueron sacrificados el mismo día. Y eso realmente genera mucha extrañeza que un número tan alto de perros se planteen como positivos para análisis de rabia. Eso es extraño. La abogada Lidayanes Ramírez, experta en temas de la ley contra el maltrato animal, afirma que puede haberse incurrido en delitos penales y administrativos e instó a que se lleven a cabo investigaciones. Como le digo, las responsabilidades pueden ser disciplinarias, penales y administrativas. Que si es normal que las autoridades de salud evalúen cerebros para investigar brotes de rabia, sí, es así. Lo que se cuestiona es el procedimiento de los protocolos que se siguen o no para sacrificar animales. Y hay otro punto, la disposición de los cuerpos. El encargado del centro aseguró que ha recibido amenazas y que ese procedimiento se hace para preservar la vida humana. Me amenazaron de muerte, tengo amenazada de muerte a mi familia. Yo el fin de semana tuve que estar resguardado porque palabras o veces lo que uno se imagina, pues atacándome sabiendo cuál es la finalidad de nosotros, proteger la salud humana. Aunque el procedimiento está dentro de la ley, el problema radica en la manera como se realizó.